Más feliz que nunca, Fernando del Solar compartió que no ha parado de trabajar y está terminando de grabar una película donde comparte créditos con nuestra querida Luz María Cetina. Estamos filmando una película que se llama Más allá de la luz. Es un poco la historia de vida de René May, que es un sanador que tenemos la suerte de que vive en México, un sanador vidente y que ayuda a muchas personas a través del amor y la compasión. Se estrenará como en tres meses. Además de esta cinta y de un libro que prepara, Del Solar espera encontrar un proyecto televisivo que le permita conducir de nuevo. La verdad es que me encanta estar al aire, me encanta estar en la tele, me siento como pez en el agua, se habrán dado cuenta. Es lo mío, me encanta estar delante de las cámaras. Estoy abierto a escuchar propuestas. Ahora sí que soy agente libre, estoy dando conferencias, precisamente motivacionales, y sale mi libro en enero que se llama Arriba los corazones. Fernando platicó que uno de los episodios más fuertes que vivió mientras luchaba contra el cáncer de pulmón que le detectaron en 2012 fue cuando pensó en suicidarse, sin importar dejar huérfanos de padre a Luciano y Paolo, hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Sentía que mi vida ya no tenía sentido, ya no podía jugar con mis hijos, me dolía todo el cuerpo. Sí, en esos momentos, en esa profunda soledad, profunda angustia, mucho dolor, me sentía tan tan mal que sí, claro, pensé en acabar con la vida, ¿no? ¿Para qué esto no es vida? Pero tu cabeza no llegó a pasar, pues que hay dos pequeños que se iban a sufrir muchísimo tu ausencia. Claro que pasa, pero el papá que estaban teniendo esos pequeños era un bulto, no podía ni cargarlos. Agregó que luego de que pudiera llegar a un acuerdo con su ex esposa, ahora convive más con sus pequeños. Les vendo la idea de que bueno, ahora estamos separados, pero van a tener dos regalos, Santa Claus llega a dos lugares, hay reyes doble, papá, está increíble. Los veo dos veces por semana, lunes y miércoles los voy a buscar a la escuela, los lunes los llevo, hacemos la tarea en la tarde, comemos juntos, los llevo al cine, los fines de semana estoy con ellos. Y aunque no quiso revelar si tiene novia, Del Solar dijo que para que no le regrese el cáncer, busca cada día estar bien en mente, palabra y corazón. Ahí vamos, ahí vamos. Estoy en ese proceso maravilloso llamado amor. Por un lado no te curas, pero por otro lado te curas. Mi sensación es que si se repite el patrón que ha hecho que se forme una enfermedad así, si no lo muevo, si no cambio emocionalmente, eso regresa, entonces es una batalla diaria. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, qué bueno que Fernando Solar está mejor de salud, qué bueno que está cercano a sus hijos, pero nos faltó preguntarle, y si me da un minuto que cambió mi destino, se lo voy a preguntar, si es verdad aquella información que salió, de que le pedía dinero a Ingrid. Creo que en un tiempo sí, porque él no estaba trabajando, y cuando una de las partes está trabajando, la otra puede pedir una parte. El lío legal entre ellos todavía no termina, porque tienen ahí problema con unas propiedades que compraron juntos. Ahora, fíjate que lo que no se vale, y ya está legislado en este tipo de juicios de divorcio y demás, es que si un... tiene hasta un nombre, ayer me decía una abogada, si un papá le habla mal al niño del otro, es que tu mamá es una maldita, porque se fue con otro hombre, y se está acostando y va a tener otros hijos, y ya no te va a querer nunca, y no te... Alienación parental. Por eso me gusta, por lo oculta que eres, amiga. Y es que tú puedes influenciar a un pequeño hablándole mal de uno de los dos padres, sin duda alguna, y eso no se debe hacer. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.